Si, no encuentro palabras que decir, ahora que estás aquí, solo dejo a mis ojos que me hablen por mí. Si, el tiempo no pasa sin ti. Fue casi una eternidad. Y ahora que estamos aquí, solo puedo decir, no hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ni palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir no bastará. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Y nada se parece a ti. Busquemos la manera de vivir. No lo dejes morir. Busquemos la manera de vivir. No lo dejes morir. Si, olvidemos todo y otra vez. Tratemos de nuevo. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ni palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir no bastará. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ni nada se parece a ti. Busquemos la manera de vivir. No lo dejes morir. Busquemos la manera de vivir. No lo dejes morir. Muchas gracias.